Muy buenos días, hoy Juan Manuel Sandoval González a sus órdenes, participo dentro de esta Academia de Ciencia Social abordando el tema Hablemos de Democracia. Tenemos que ubicarnos en este México contemporáneo en un capítulo muy importante de 92 años de participación política importante que nace desde 1929 con la creación del Partido Nacional Revolucionario después Partido de la Revolución Mexicana con Lázaro Cárdenas hasta llegar al concepto de Partido Revolucionario Institucional que dominó durante 71 años en nuestro país en esta continuidad que identifican muchos en latitudes geográficas distantes como el propio Mario Vargas Llosa como la dictadura perfecta en cuanto al dominio, en cuanto a esa hegemonía de un partido en el poder que se conservó durante muchísimos años a diferencia de otras latitudes pero aquí quiero mencionar algo muy importante, las guerras intestinas de las razas precolombinas después de la dominación española, llegar al capítulo de la independencia y después al de la Revolución Mexicana fueron mediante la pólvora, mediante la fuerza. Hay que hablar aquí de que esta democracia mexicana entre comillas porque hubo muchos aspectos para poder permanecer en el poder durante 71 años se dio paso en el año 2000 a la alternancia en el poder con el ala derecha con el Partido de Acción Nacional durante dos sexenios, Vicente Fox y Felipe Calderón que no obstante haber estado Felipe Calderón y Vicente Fox en una distancia no ideológica pero sí operativa dentro del propio partido, pues capituló que esta fuerza estructural del partido identificada con comerciantes, empresarios, industriales, gente de mucho poder pues llega al dominio de la nación y esto también capitula algo muy importante llegar al otro lado de la historia con el acceso de la izquierda en México con Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que hablar de muchas cosas yo les voy a pedir que sigan las indicaciones para que podamos hacer ejercicios hay capítulos como el Maximato, por ejemplo, con Plutar Pilias Calles que nos van a dar un fenómeno interesante pero esto es Hablemos de Democracia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!